Si quieres, tú puedes luchar, no te arrepentirás Si llego, me atrevo, seguro lo voy a lograr Tienes valor, toma el control, dale con todo sin parar Yo quiero amor, tienes amor, sin miedo solo pide más Puedes volar, tú puedes más, atrévete ni un paso atrás Ven al amor, prueba al amor, sin miedo solo pide más Ven al amor, sin miedo, me atrevo, seguro lo voy a lograr Si quieres, tú puedes luchar, no te arrepentirás Tienes valor, toma el control, dale con todo sin parar Yo quiero amor, tienes amor, sin miedo solo pide más Puedes volar, tú puedes más, atrévete ni un paso atrás Ven al amor, prueba al amor, sin miedo solo pide más Yo quiero amor, tienes amor, sin miedo solo pide más Ven al amor, prueba al amor, sin miedo solo pide más P-P-P-P-P-P-P-P-Pay Siente no, siente la música en tu cuerpo, te verás repleto de pasión Yo busco amor, toma el amor, sin miedo solo pide más Tienes valor, toma el control, hables con todo sin parar Ven al amor, siente el amor, así la santa y pide más Pide más, pide más, así la pide más, pide más Guajala style, pide más, pide más, si el mío pide más Toma las reinas de tu vida No tendrás nunca suficiente, no Siente la música en tu cuerpo, te verás repleto de pasión Yo busco amor, toma el amor, sin miedo solo pide más Tienes valor, toma el control, hables con todo sin parar Ven al amor, siente el amor, revientas a ti y pide más Pide más, pide más, pide más Guajala style, pide más, pide más, sin miedo pide más Yeah, yeah Si yo busco amor, toma el amor, sin miedo solo pide más Tienes valor, toma el control, hables con todo sin parar Ven al amor, siente el amor, sin miedo solo pide más Tienes valor, toma el control, hables con todo sin parar En las nubes no hay espacio para bailar Hay movida y te baña un sudor sensual Esto nunca debe acabar, pide más, pide más Si es parte de tu vida no lo dejarás Tienes valor, tomas el miedo y siempre pides más Esto nunca debe acabar, pide más, pide más Yo busco amor, toma el amor, sin miedo solo pide más Tienes valor, toma el control, hables con todo sin parar Ven al amor, siente el amor, sin miedo solo pide más Tienes valor, toma el control, hables con todo sin parar Y en las nubes no hay espacio para bailar Hay movida y te baña un sudor sensual Esto nunca debe acabar, pide más Pide más, pide más, pide más Si es parte de tu vida no lo dejarás Tienes valor, tomas el miedo y siempre pides más Esto nunca debe acabar, pide más Yo busco amor, pide más Yo busco amor, dame el amor, sin miedo solo pide más Yo busco amor, más, pide más Yo me aburrara, tu no olvides más Y si es más, más o menos, más Ay, tú, tú quieres Yo me aburrara, tu no voy a dar Quieres tener control en todo lo que haces Poder disfrutar y dar tu máxima expresión Y la intensidad de tu música a escuchar Pero dime, ¿qué buscas encontrar? Yo busco amor Toma el amor sin miedo Solo pide más, tienes valor Toma el control Dale con todo sin parar Ven al amor Siente el amor sin miedo Solo pide más Quieres vivir y poder sentir Recibir y dar amor Tienes el poder, tienes el control Sabes lo que quieres, es tu generación Yo busco amor Toma el amor sin miedo Solo pide más, tienes valor Toma el control Dale con todo sin parar Ven al amor Siente el amor sin miedo Solo pide más Sin miedo Solo pide más De tus labios quiero tomar La libertad La libertad que tú me das Me siento caliente Calma mi sete Tu rico ser Yo quiero beber Soy dueño del mundo Y quiero probar Cada día un poco más Lo busco amor Lo busco amor Toma el amor Sin miedo Solo pide más Tienes valor Toma el control Dale con todo sin parar Ven al amor Ven al amor Siente el amor Sin miedo Solo pide más De tus labios quiero tomar La libertad que tú me das Me siento caliente Calma mi sete Tu rico ser Yo quiero beber Soy dueño del mundo Y quiero probar Cada día un poco más Tienes valor Toma el control Dale con todo sin parar Ven al amor Ven al amor Siente el amor Sin miedo Solo pide más Solo pide más Este es el ensamble 2 Yo busco el amor Toma el amor Sin miedo Sin miedo Solo pide más Tienes valor Toma el control Dale con todo sin parar Ven al amor Ven al amor Siente el amor Sin miedo Siempre pide más Toma el amor Y siente la vida Y siente la vida Desde que comienza el día Hasta el anochecer Sale con todo mi pana Ponle ganas Ven, 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 ven Ven y arrímate al sabor A tu vida Dale amor El control El control está en tus manos ¿Qué más tienes que esperar? Yo busco el amor Toma el amor Sin miedo Solo pide más Tienes valor Toma el control Dale con todo sin parar Ven al amor Siente el amor Sin miedo Siempre pide más Anda sin miedo Pide más Oye y date la oportunidad Anda Aprovecha este momento Ponle vida al sentimiento Anda sin miedo Pide más No, no, no No dejes para después Anda Ese corazón que llevas dentro Permítele aparecer Es que busco amor Toma el amor Sin miedo Solo pide más Tienes valor Toma el control Dale con todo sin parar Ven al amor Siente el amor Siente el amor No pierdas No, no pierdas Tienes valor Tienes valor Tienes valor Yo busco amor Toma el amor Sin miedo Solo pide más Tienes valor Toma el control Dale con todo Todo sin parar Ven al amor Siente el amor No pierdas Tiempo y pide más Y en la tierra, en el cielo o en el agua solo pide más Busca el amor que está por dentro y sin miedo Solo pide, pide, pide más Yo busco amor, toma el amor Sin miedo, solo pide más Tienes valor, toma el control Dale con todo, todo sin parar Llena el amor, siente el amor No pierdas Tiempo y pide más No pierdas tiempo No, 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 no Yo busco amor, toma el amor Sin miedo, solo, solo pide, pide más Tienes valor, toma el control Dale, dale con todo pero sin parar Llena el amor, siente el amor Sin miedo, 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 solo pide, pide más Yo busco amor, toma el amor Solo, solo, solo pide más Destapando rudamente y decidido abogar a las burbujas de tu mente Quien transporta a estas almas, no se usa de endulzar No hay tiempo de amargura, te digo que es mejor amar En la fiesta se desatan las mulatas Sin haber ya distinción entre besos y una lata La risa es gaseosa, el goletazo colectivo Esta es la efervescencia en la cultura en que yo vivo Yo busco amor, toma el amor Sin miedo, solo pide más Tienes valor, toma el control Dale con todo sin parar Destapando rudamente y decidido abogar a las burbujas de tu mente Quien transporta a estas almas, no se usa de endulzar No hay tiempo de amargura, te digo que es mejor amar En la fiesta se desatan las mulatas Sin haber ya distinción entre besos y una lata La risa es gaseosa y con el vaso colectivo Esta es la efervescencia en la cultura en que yo vivo Yo busco amor, toma el amor Sin miedo, solo pide más Tienes valor, toma el control Dale con todo sin parar Ven al amor, siente el amor Sin miedo, sin miedo, solo pide más Pide más Pide más Pide más Pide más Pide El alta amor, sin miedo, solo pide más El alta amor, siente el amor Sin miedo, solo pide más El alta amor, siente el amor Sin miedo, solo pide más El alta amor, siente el amor Sin miedo, solo pide más Pide más, solo pide más El alta amor, siente el amor Sin miedo, solo pide más Pide más Pide más Mucha tierra para volver Ven al amor, siente el amor Sin miedo, solo pide más Solo pide más Ven al amor, siente el amor Sin miedo, solo pide más Solo pide más Ven al amor, siente el amor Sin miedo, solo pide más Solo pide más Ven al amor, siente el amor Sin miedo, solo pide más Yo busco amor Toma el amor Sin miedo Solo pide más Solo pide más Tiene de espalda, toma el control, dale con todo sin parar Ven al amor, si te llamo solo pide más Son las siete, una vez más Refrescando tu vida Chequea esto Siente el amor y ponte a gozar Busca tu nana y ponte a bailar Disfruta la vida llena de pasión, diversión, alegría y mucho corazón Llamen a las chicas, chicas lindas Corren a la playa, en la arena y vacilan La rumba, los panas, bajo el calor del sol Diversión, brinca pa' acá y pide más Yo busco amor, toma el amor, sin miedo Solo pide más, tiene el valor, toma el control Dale con todo y sin parar, ven al amor, siente el amor Yo busco amor, toma el amor, sin miedo Solo pide más, tiene el valor, toma el control Dale con todo y sin parar, ven al amor, siente el amor Sin miedo, canta y pide más Son las siete, brinca pa' acá Pero despierta, quédate con la boca abierta Deja que el amor toque a tu puerta Abre la puerta, brinca, salta de alegría Llama a tus amigos y vive la vida Rumba la playa, montaña, frío, calor Donde sea que comience la fiesta Dile a la gente que sí tiene sabor Y siente, son las siete en el ambiente Yo busco amor, toma el amor, sin miedo Solo pide más, tiene el valor, toma el control Dale con todo y sin parar, ven al amor, siente el amor Yo busco amor, toma el amor, sin miedo Solo pide más, tiene el valor, toma el control Dale con todo y sin parar, ven al amor, siente el amor Sin miedo, solo pide más Busco entre los ojos, quien tenga la emoción Quiero en mi vida mucho más de tu amor Corro libremente, busco más de mí Pero en el fondo, no puedo vivir sin ti Yo busco amor, toma el amor, sin miedo Solo pide más Tienes valor, toma, toma el control Dale con todo, sin parar Necesito explorarte, la pasión Probar tu piel morena Yo quiero tomar Buscar más acción, saciarme de ti Quiero en mi vida mucho más de tu amor Buena el amor, siente, siente el amor sin miedo Solo pide más Go, 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 go alltidデ Marcó Лю. ¡A Salem! So Peter Montelino. Go, 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 go to boat. Amor, amor Pídeme lo que quieras, las estrellas y la luna Que yo subo rapidito y te las bajo una por una Pídeme el corazón, que está a tu disposición Pide más, pide más, pide más Yo busco amor, toma el amor Sin miedo, solo pide más Tienes valor, toma el control Dale con todo sin parar Yo busco amor, toma el amor Sin miedo, solo pide más Tienes valor, toma el control Dale con todo sin parar Venga el amor, siente el amor Sin miedo, solo pide más Solo pide más Solo pide más Amor 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 Pide por esa boca Que pa' complacerte vivo No pongas limitación Lo que pidas lo consigo Pídeme el corazón, pide más Pídeme el cielo entero Para juntos al zar vuelo Pide más Pide más Pide más Yo busco amor, toma el amor Sin miedo, solo pide más Tienes valor, toma el control, dale con todo sin parar Yo busco amor, toma el amor, sin miedo, solo pide más Tienes valor, toma el control, dale con todo sin parar Venga el amor, siente el amor, sin miedo Solo pide más, solo pide más, solo pide más Yo busco amor, toma el amor, sin miedo, solo pide más Tienes valor, toma el control, dale con todo sin parar Venga el amor, siente el amor, sin miedo, solo pide más Tome el amor, solo pide más Si no hay amor, la vida no tiene sentido, no, no, no Tienes valor, toma el control, dale con todo sin parar Venga el amor, siente el amor, sin miedo, solo pide más Tome el amor, solo pide más Pide más, pide más Ven al amor, sientelo Pide más, pide más Tome el amor, sin miedo, pide más Pide más, pide más Pide, pide, pide más Pide más, pide más Cántale la vida, pide más Cántale la vida, pide más Pide más, pide más Tome el amor, sin miedo, pide más Pide más, pide más Tienes valor, dame el control Pide más, pide más Yo busco amor, sin miedo, pido más Pide más, pide más La juventud con alegría, pide más A la corte, representando el caos de Caracas Con calor del sol y arrepienta Check this Baby, rica, sabrosa Chica peligrosa, baila sexy Voy y vuelvo, ladies Que me digan No jod, calor del sol Que revienta, pues ya no me mientan Te medio, al soluto Chica sexy, te activan Y te pone como nuevo, de nuevo Una gata apunta Sabor que si te chumba La corte te zumba A la cima de la rumba Yo busco amor Toma el amor, sin miedo Solo pide más Tienes valor Toma el control Dale con todo y sin parar Ven al amor, siente el amor Yo busco amor Toma el amor, sin miedo Solo pide más Tienes valor Toma el control Dale con todo y sin parar Ven al amor, siente el amor Entro como a Pacino A decirte que esto no es vino Pero te embriaga de alegría Cada día, dando luz a tu camino Como la corte iluminada brilla Sobreviviendo en el caos de las calles Voces reinándote detalles En esta ciudad no hay nada Que refresque más Libertad 13 Yo busco amor Como el amor, sin miedo Solo pide más Tienes valor Toma el control Dale con todo y sin parar Ven al amor, siente el amor Yo busco amor Como el amor, sin miedo Solo pide más Tienes valor Toma el control Dale con todo y sin parar Ven al amor, siente el amor Sabor que te zumba a la cima de la rumba, brinca hasta la luna Sabor que te zumba a la cima de la rumba, brinca hasta la luna No hop sudo porque se zumba la cima de la rumba Brinca hasta la luna No hop sudo baby, rica, sabrosa Chica baili grossa, baila sexy en el party La corte sin miedo solo pide más Yo busco el amor, toma el amor sin miedo y solo pide más Y el de quien sea el valor, toma el control, dale con todo sin parar Ven, ven al amor, sienta el amor sin miedo y solo pide más Siente mi cuerpo, dame tu mano, eres tan sexy, quiero tocarte y tenerte entre mis manos Siente mi cuerpo, dame tu mano, eres tan sexy, quiero poseerte y tenerte entre mis brazos Porque solo quiero verla, solo yo quiero tenerla, dame todo lo que tenga, solo quiero poseerla Porque solo quiero verla, solo yo quiero tenerla, dame todo lo que tenga, solo quiero poseerla Yo busco el amor, toma el amor sin miedo y solo pide más Enciende el valor, toma el control, dale con todo sin parar Ven, ven al amor, sienta el amor sin miedo y solo pide más Y solo pide más Canta y pide más Y solo pide más Dame, dame, dame la alegría Dame el azul que brilla arriba Dame, dame, dame la alegría No te preocupes más No te preocupes más Que vamos a llegar Hasta el sol Yo busco amor Toma el amor Tienes valor La luz del cielo La luz del cielo cae más allá Dale con todo sin parar Dale con todo sin parar Hasta el sol Hasta el sol Yo busco amor Toma el amor Tienes valor Tienes valor Tienes valor Y solo pide más Tienes valor Y solo pide más Amor, toma el amor, tienes valor, toma el control Dame, dame, dame un nuevo día, un suave sabor a fantasía Trae la diversión que pone al corazón En el sol yo busco amor, toma el amor, tienes valor Toma el control, solo pide más, solo pide más Ver al amor